Sí Ningú pasa por aquí a Udisousa Sí que me mato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me ha costado la verde para bajar eso Está súper seco No agarra ni por ningún lado eso Y aquí más o menos va a estar igual Entramos en la walk-up, vamos a morir ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Bueno, sí! o te metes por ahí O tienes este Esto no sé qué coño es Y este que te vas por el lado Voy a probar Por el medio Yo sé Me da miedo porque es que es Tierra seca, pero seca Y esto no agarre por ningún sitio Es que esto si hubiera Mojado un poco el suelo Pues esto es muy suelto Ese árbol Me lo como Voy a probar desde aquí Vale, pues aún Aún coge más o menos Pero Está mieditis, un poquito de mieditis Del tiempo que no hace que lo bajo Estamos dentro del bosque Sector técnico Que habían dos o tres variantes Que ya ni me acuerdo como eran Ah, ya me he ido a la curva directo Vale, guay De atrás se me va A más no poder De atrás me patina todo el tiempo ¿Qué coño han hecho? Hay un drop Que hay dos drops seguidos, tío Hay eso que no sé qué coño es O un drop o un apoyo Dudo que sea un apoyo Ah, bueno, es para el agua Es para el agua Pero vaya Vaya burrada Para el agua eso Será que llueve mucho aquí Pensaba que era un drop, loco Y digo Ah, mete un drop aquí, tío En medio de un De una cantela Están locos, tío Ah, no, el drop está aquí Bueno, bueno La World Cup aún más o menos Se puede bajar bien Dios impeto Y sin nada, tío Como siempre Qué novedad Y sin nada », tío No, no, no. No, no, no.